Colman y el tiro libre, espera Domínguez, Donati, al... ¡Gol! ¡Gol! De central, del flaco Donati, del muchacho de Rafaela, de Alejandro Donati. Se terminaba el partido, salto a la punta de Donati, el cabezazo demoledor. Señores, se termina el partido y central, que se abraza una victoria que será...